¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Metrópolis. Como siempre, encantada de estar con todos ustedes para contarles qué sucede con el arte, la cultura y el entretenimiento. Vamos con algo muy interesante porque en el Parque de la Misad en Surco se está realizando una exposición muy interesante, el museo hiperrealista. Se trata de personajes hechos casi casi como si fueran reales y podemos observar a héroes que los niños les fascinan y también algunas personalidades de Hollywood. Oscar López Arias fue a visitar. ¿Qué tal, Fátima? Estamos acostumbrados a ver a muchos de los personajes más importantes en el cine, a nuestros superhéroes, a de repente a los malos más malos. Pero esta vez podemos conocerlos así de cerca, así de cerca, en silicona, en cera, en pintura, en pelos casi reales, tan reales que te pone muy nervioso. Wild Wizard, museo hiperrealista, está aquí en el Parque de la Amistad en Surco. Vamos a conocerlos. Walter, por fin te puedo conocer, por fin te puedo felicitar personalmente por este gran trabajo y estamos viendo un paseo realmente por 10 años de trabajo ininterrumpido de esta exhibición que por fin podemos tener en Lima. Sí. Bueno, empezó hace 10 años como idea el tema del hiperrealismo, ¿no? Desde que de repente agarré una escultura y agarré darle más vida, ¿no? Hemos estado viendo todos los personajes como han ido creciendo y vemos distintas técnicas, ¿no? Algunos son un poco más rígidos, algunos son pintados, pero ya el acabado de los últimos muñecos con los que yo he estado viendo ya me parecen hasta te ponen nervioso, no sé si van a reaccionar o no. Esa naturalidad, ese realismo es impresionante. Exacto, ese es el tema del hiperrealismo, ¿no? Como técnica el hiperrealismo trata de buscar lo último en técnicas y materiales, lo último en tratar de buscar, de darle ese realismo, de que genere sensaciones en las personas. ¿Sabes qué? Hay una persona que está disfrazada, se va a mover, o sea, la gente sabe que no puedo mirarlo mucho a los ojos, me pongo nervioso, entonces eso de repente como... Lo que has querido causar y lo has logrado. Sí. ¿Qué tal? Maestro, yo de verdad hace tiempo que ya lo quería conocer, ¿no? Son varias películas que lo veo, vengo siguiendo y ya está bien, ya entendí, me voy. Amigo Voldemort, ¿no te parece que deberías hacerte un tratamiento con las uñas y con los dientes incluso? Lo que hacemos nosotros acá es escala uno en uno y tratar de buscar de repente el mejor ángulo, la mejor posición del actor y en el papel que sea más reconocido, a manera de homenaje, ¿no? En el caso de Heath Ledger ganó un Oscar póstumo, hizo una genial interpretación y hemos tratado de darle lo mejor de lo mejor en materiales, en investigación, como te enseñaba hasta la media, la hemos puesto acá, ¿no? O sea... Los acabados y los detalles son impresionantes y el detalle del trabajo final es que están en acción, no están posando para la foto de promoción. Bueno, nuevamente te felicito, de verdad es un honor conocerte, tu trabajo de verdad es impecable, está definitivamente a nivel internacional y universal, así que no hay nada que envidiar en otros lugares y por supuesto invitamos a todos a ver esta exhibición que está acá en el Parque de la Amistad, ¿no es cierto? Exacto, en el Parque de la Amistad estamos hasta el 15 de marzo y nos pueden visitar en el Facebook, ahí ponemos novedades de las nuevas startups que estamos haciendo en Wild Wizard o en la página también webwizard.com Muchísimas gracias nuevamente, vamos a hacer un recorrido con los personajes, vamos a ver si le hacemos juguillas y alguno reacciona, de verdad que son tan reales que te pueden poner muy nervioso. Bueno, es una linda oportunidad para llevar a nuestros niños y que se diviertan y también a los grandes, ¿no? Porque hay personajes así emblemáticos, todos los chicos del estudio quieren ir a ver así a sus héroes, así que no se pierdan esa oportunidad en el Parque de la Amistad de Sur porque está abierto hasta las 9 de la noche. Nos vamos ahora con lo que son las celebraciones por los 25 años de Nubeluz, están las síndalas, los golmodis y por supuesto sus talinas. Ahí está la canción y a disfrutar con Nubeluz. Hola chicos de Metrópolis, soy Mayra Goña y estamos aquí en el estreno de Nubeluz. ¡Feliz, feliz de recordar todo lo que veía en la tele cuando era muy pequeño! Estoy con todas las ganas de verlo, también estamos viejas ya. Pero lo veíamos cuando éramos bien chiquitas, como dos años teníamos más o menos cuando lo veíamos. ¡Feliz, feliz! No podía faltar de ninguna manera para ver a mis compañeros, Almendra que sí está divina. Han pasado tantos años y está regia. Nubeluz es el 9, yo nací en el 87, pues desde que yo tengo uso de razones existía Nubeluz. He sido Nubetorres, he sido Nubesino en su época, me he ganado mi cono. Cuando era chiquito, me iba a la mauta de 8 hacia las 7 de la mañana, hacía cola para salir a las 1 y media de la tarde. Y sí, me gané mi cono, me acuerdo, yo me gané mi cono. Yo sé lo que hay en el cono. ¡Feliz! ¡Bienvenidos! ¡¿Cómo están?! Ustedes, un ratito, ustedes no se pueden imaginar lo que es estar aquí arriba después de 25 años. Y creo que es lindo poder recordar este programa que además fue un éxito en Sudamérica. O sea, solamente hablamos en el Perú, yo cuando viajaba y todo el mundo hablaba de Nubeluz. O sea, ha sido impresionante la llegada de Nubeluz a nivel mundial casi. ¡Susunari! ¡Bla, bla, bla! Así que les digo, ja, ja, ja. ¡Feliz a que me da! ¡Je, je, je! ¡No me puedo detener! ¡Jijiji! ¡No me paro de feliz! ¡Jo, jo, jo! En verdad, este, tengo las mejores expectativas y de hecho que esto va a salir muy bonito. Voy a volver un chivolo de nuevo, eso es lo bueno, ¿no? Si regresa, yo creo que sí va a tener rating y sí va a ser exitoso. Yo creo que sí. Hoy vinimos por aquí para hacerte sonreír y desearte en este día que los cumplas muy feliz. Bueno, un beso grande para toda la gente de Metrópolis. ¡Y no se pierdan Nubeluz! ¡Cumpleaños! ¡Feliz el día de hoy! ¡Te deseamos a ti con el corazón! ¡Cumpleaños! ¡Feliz el día de hoy! ¡Te deseamos a ti con el corazón! Bueno, impresionante. No ver a las Dalinas después de 25 años, a las cíndelas y un gran espectáculo que va hasta este domingo en el anfiteatro del Parque de la Exposición. Me tengo que ir a una pausa, no se muevan. Regreso con Jaime Cuadra, que nos viene a presentar Raza. Aquí en Metrópolis volvemos. ¡Evoa! Ya llegó el momento de jugar y de reír. Todos de la mano nos podemos divertir. Por eso te digo, no te vayas. Estamos de regreso aquí en Metrópolis. Recuerden que para comunicarse con nosotros es muy simple. Nos escriben al correo electrónico metropolis.tvperu.gov.pe O también pueden conectarse con nosotros a través de las redes sociales. Y nos vamos al teatro porque Hansel y Gretel es la obra que nos trae el teatro británico. Nos habla de algunos valores familiares y aquí la nota. ¿Qué tal gente de Metrópolis? Soy Gerardo Fernández, director de la obra Hansel y Gretel. Y hoy día vamos a hablar de él. ¡Ven, brata! Mira, hace cuánto que no tenemos nada sabroso para llevarnos a la boca. Como un vaso de leche. O una galleta gigantesa. O un bistec bien frío. Ya ni siquiera recuerdo cómo saben. Y para colmo, dentro de poco va a ser Navidad. Ya papá, papá, ¡au! ¡Aguja! Dentro de poco va a ser Navidad. Ya papá, papá, casi ni lo vemos. Porque siempre está afuera trabajando y buscando el dinero. Pero ya no tiene tiempo para robarnos y cortarnos cuentos y hacernos dormir como antes. Y ya no lo vemos. La obra en sí habla del maltrato. El maltrato infantil de todo tipo. No solamente el psicológico y el físico, sino también el emocional. Cuando dejamos de lado y descuidamos a los chicos en pos de repente de otro cuidado que vendría a ser el económico. ¿Cuántas veces a veces los padres le ponen más énfasis a eso? Y olvidamos del tiempo necesario que realmente necesita un niño. ¡Cruñón! ¡Vete! ¡Deja que mis tripas suenen de hambre! Porque no me va a importar. Y todo eso haré por partidarse. Es que no, no podré aguantar. ¿Cómo quieres que me deje de quejar? Mis tripas no se hacen de sonar. No, definitivamente. No podré aguantar. Yo soy el papá de Hansel y Gretel soy Henry. ¿Y tú? Yo soy Gretel, tu hija. Es una obra súper, súper divertida, entretenida, que deja un mensaje muy, muy positivo y de pensar. Es una obra súper tierna para todos. Les va a encantar. Los niños se van a divertir, van a bailar. Y los papás van a entrar, van a entender mucho más a sus hijos, podría decirse, ¿no? Así que mejor termine de trabajar antes que venga la señora. Y terminemos con nuestros traseros todos maquillados. ¿Trabajar? Yo no tengo ganas de trabajar. La señora siempre nos dice que hagamos todo porque a ti yo no puedo trabajar. Me duelen las piernas. Y yo estoy cansada. Yo no quiero trabajar. Mejor vamos a bailar. Yo pasarla bien. Van a ver un espectáculo lleno de coreografías, lleno de canciones, un show con mucho color, con mucha magia. Donde nosotros nos preocupamos de cada detalle. Es importante que el niño disfrute del show. Pero también es importante que aprenda con ese show. Esa es la esencia de Esencia. Gente de Metrópolis, nada, nos esperamos. El sábado 13 estamos en Pueblo Libre a las 11 y media, en San Miguel a las 4 y media de la tarde. Las entradas son gratis. El próximo sábado estamos en San Juan del Urigancho. Así que espérennos. Agradecimientos obviamente al Centro Cultural Peruana Británico que nos abre las puertas para poder presentar este tipo de espectáculos. Vayan, es gratuito. Se van a divertir, la van a pasar súper bien. Gracias, gente de Metrópolis. Bueno, insisto, hay que llevar a nuestros hijos al teatro y hay muchas ofertas, muchas posibilidades. Y una de ellas es Hansel y Gretel. Nos vamos ahora con algo muy importante porque Radio Nacional tiene producciones radiales muy importantes. Pero una de ellas es el Heraldo Musical Programa que cumple 15 años y que estuvo bajo la conducción y dirección de nuestro queridísimo y recordado Manuel Acosta Ojeda. Pero Celeste Acosta, su hija, mantiene la tradición y sobre todo nos habla de lo que somos los peruanos. Hola, chicos de Metrópolis, soy Celeste Acosta Román. Estamos transmitiendo desde la cabina de Radio Nacional del Perú el Heraldo Musical en homenaje al maestro Manuel Acosta Ojeda cumple 15 años. 15 años de estar conectados a través de la magia de la radio. El Heraldo Musical no es un desfile de canciones. Este programa se caracteriza por contar la historia detrás de la canción. Cuando una canción no tiene autor, hablamos sobre el entorno histórico, social, económico, político que se trataba. Por ejemplo, Luis Pardo o Penitenciaría de Lima. Cada canción tiene un trasfondo y es lo que hemos aprendido en estos 15 años del Heraldo Musical. El Heraldo Musical que por casi, bueno, un poquito hace nueve meses partió don Manuel Acosta Ojeda y nosotros intentamos continuar en la misma línea. Intentamos continuar a pesar de una ausencia increíblemente fuerte, empujados por su energía, empujados por sus ganas y sobre todo por su constancia. Por llevar no solamente diversión o entretenimiento, sino sobre todo despertar el interés por conocer nuestra cultura nacional. Para la celebración de estos 15 años me he valido de la amistad de mis mejores amigos, de esta herencia que es la más grande que don Manuel nos ha podido dejar. No ha habido personaje hasta ahorita que haya convocado para el Heraldo Musical y me haya dicho que no tiene tiempo o que está mal de la garganta o que tiene una actuación. En estos 15 años no lo he sentido. Y ahora que han sido convocados ha habido la misma pasión, la misma energía, el mismo entusiasmo, el mismo calor que cuando estaba don Manuel. Agradezco el interés de la gente que hace Metrópolis, un saludo para Fátima, para todo su equipo y los espero aquí en Radio Nacional del Perú los lunes, miércoles y viernes a las 9 de la noche, siempre por Nacional y esta vez en honor al maestro Manuel Acosta Ojeda. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños felices, te deseamos a ti. Ahí estaban los 15 años del Heraldo Musical Costeño y es nuestro deber como hijos mantener las tradiciones, aquello que nuestros padres nos han enseñado. Me voy a una pausa pero regreso con Jaime Cuara, nos va a presentar Raza. Estamos de regreso aquí y ya me encuentro con Jaime Cuara que nos presenta Raza, este disco increíble que ahorita les voy a contar de qué se trata y por dónde nos lleva Jaime. Bienvenido a Metrópolis, un placer siempre tenerte aquí. ¿Cómo estás? A ti, María. Yo encantado de estar en Metrópolis, como mi casa siempre cuando vengo. Sí, por supuesto. A presentar algo nuevo, estamos acá sentados y felices con este nuevo hijo. Cuéntame, ¿en qué se diferencia de Cholo Soy y de Latino? ¿Qué encontramos aquí? Sí, este es un proyecto totalmente nuevo, diferente, que me ha tomado dos años más o menos estudiando por dónde quería yo llevar una nueva puesta en escena sobre todo, ¿no? Esto más que ser un disco para escuchar como comenzó Cholo Soy, es un disco en el cual aventuro con los sonidos andinos como líderes sonoramente, pero de base tenemos pop, funk, un poquito electrónica, hasta hip hop. Entonces es una aventura musical muy interesante, pero poniendo como sonido principal nuestros sonidos del ande, ¿no? Y también hay una novedad visual, ¿no? Que un poco estamos viendo en imágenes y es que utilizas a personajes que tienen que ver con la tradición del Cusco. Exactamente, ellos son los Ukukus Brothers, es la banda que he formado. En este proyecto yo no estoy liderando musicalmente el show en vivo como es latino y como es Cholo Soy, sino estoy un poco detrás en la dirección, en la composición de este proyecto y presento a este grupo de mascarados que son los Ukukus. El Ukuku, pues como alguna gente debe saber, es un personaje mítico, mitad oso, mitad humano, mitad hombre que utiliza esta danza, este folclor, este cusqueño que hace una peregrinación por el señor de Coyoriti ahí en Cusco, ¿no? Entonces hemos querido rendir homenaje y visualmente presentar algo completo que se sienta nacional, que se sienta peruano, ya que este proyecto lo queremos llevar pues afuera, ¿no? Y bueno, acá también estás haciendo la producción pero también composición de varios de los temas. Sí, en este disco me he encargado más que todo de hacer los arreglos y he vuelto a componer después de muchísimos años porque tú sabes, todas mis producciones han sido como remakes o canciones ya conocidas que yo las he vuelto a vestir de otra manera. En este caso el 70% del disco son composiciones nuevas y algunas instrumentales, la mayoría instrumentales, ¿no? Tienen por ahí algunas voces o unos efectos pero se he vuelto otra vez a la composición, cosa que me alegra mucho presentarles para todos ustedes. Y además que también tienes a queridísimos amigos tuyos, hay grandes artistas invitados en este disco. Exacto, he tenido la suerte de contar con Julio Pérez de la Zarita, Jean-Pierre Mañet, Clan Urbano, tremendo grupo de hip hop nacional. Tengo a Paco Mendoza que es de descendencia nacional, pero él vive en, ¿cómo se llama? En Alemania, ganador de Grammy americano con hip hop. Tengo también a invitados internacionales como Andy Manns, que es una cantante americana, una chica que canta muy, muy bonito, de la Sony Music, que también ha cantado uno de los temas. Entonces nos hemos llenado de invitados que hacen que este disco tenga un poquito más de fuerza todavía. Y bueno, van a haber presentaciones, uno va a poder escuchar ese envío, porque claro, en el disco suena maravilloso, pero también a uno le encanta y ver a los enmascarados, ¿no? Sí, es bien intensa la puesta en escena, reconta intensa. Estamos ensayando desde el año pasado, hicimos este video que están viendo ustedes más o menos en noviembre del año pasado acá en Lima y estamos preparando un show especial. No queremos presentar todavía el espectáculo completo sin que sea un lugar místico como es el Cusco, justamente. Ah, bueno, sería lindísimo, ¿no te imaginas presentarlo? Estamos muy, muy cerquita de cerrar para presentarnos en la Plaza de Armas del Cusco en junio, en su festividad principal, en esta noche de luces y sonidos, que le llaman. Y Dios quiera se dé para presentar por primera vez a los Cusco ante, imagínate, 50 mil, 100 mil personas que se congrean en esta linda plaza, ¿no? Por otro lado, tengo otras presentaciones ahora, aprovecho ya que estamos hablando de presentaciones acá en Lima. Tengo el 19 de febrero una sesión especial íntima de lo que es raza, no necesariamente con todos los Cusco, pero estamos haciendo una sesión pequeña con mezclas y con tres de los Cusco en Ayahuasca, en Barranco, el 19 de febrero. Es un lugar no muy grande, entonces, si quieren ir a su reserva, ya, porque va a ser como bien íntimo el asunto. Y tenemos el 27, sábado 27 de febrero, Latino, que es lo que ustedes ya saben que hago, en cómo se llama, en Escena 7 de Barranco también. Que Latino no te suelta. No, no, siempre. Yo sigo con los proyectos. La gente piensa que yo cambio, que soy como camaleón que cambio de un proyecto a otro. Y no es así. Yo les pido que me vean más como un escritor, tal vez, ¿no? Que escribe un tipo de novela, y después escribe otra. La diversidad que hay en uno, ¿no? Sí, porque yo me considero más que cantante, más que músico, un productor musical. Claro. No, y siempre de muchísima calidad los proyectos que nos traen, ¿no? A nivel así, como nos merecemos todos, ¿no? Siempre cada detalle cuidado, y eso es importantísimo para la escena nacional. Sí, trato de crear productos nuevos, diferentes y diversos, ¿no? Para que la gente pueda consumir y que no sea algo retenecido. ¿Y cómo lo podemos tener? ¿Ya está a la venta? Está a la venta en todas las tiendas virtuales, iTunes, CD Baby, si lo quieren bajar de internet. Y en las tiendas está en Crisol, en Phantom, en el aeropuerto, en el Café Brit. Está casi en todas las discotiendas, o sea, que está totalmente disponible raza para todos ustedes. Miren qué lindas las mascaritas. Ahí están los Zucucus. Ahí están los Zucucus. Los Zucucus Brothers. Ahí está. Muy bien. Jaime, un placer tenerte. Muchos éxitos. Y qué bueno que sigas produciendo, porque hay que hacer eso, ¿no? Hay que producir mucho para llegar a todos los estándares de calidad. Seguir trabajando. Gracias a ti, Fátima, por la invitación. Muchas gracias. Y cualquier cosita, pueden ubicar cualquier información en la página web jaimecuadra.com Perfecto. Ahí está. Gracias a Jaime Cuadra. Nos tenemos que despedir. Gracias por habernos acompañado. Regreso mañana para seguir hablando de lo que nos gusta, arte, cultura y entretenimiento. Chao. No se olviden, raza. Chao. 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 Chao.